Aquel viejo rey se murió, o viva el nuevo rey que apareció Así cantaban mis conocidos, sin ni siquiera haberme conocido Solo por las mañanas vacías, salgo a la calle y estaba herida y limpia Y a veces creí ser el rey del mundo, hasta el mar se bravaba cuando aparecía Algunos enemigos me temían, otros preferían amarme todavía Veía fácilmente sus miedos al verme, me juzgaban mal sin conocerme Aquel viejo rey se murió, viva el nuevo rey que apareció Así cantaban mis conocidos, sin ni siquiera haberme conocido Me quedé sin castillos, desaparecieron, las llaves de sus puertas se fundieron Eran castillos de arena que hice en mi mente Todos en construcciones de sal y arena caliente No puedo explicarlo, todo se vino abajo Desde el día en que te fuiste todo se desplomó Dejé de ser el rey que me había creído Solo quedó esta marioneta y un vacío nido Solo por las mañanas vacías, salgo a la calle y estaba herida y limpia Y a veces creí ser el rey del mundo, hasta el mar se bravaba cuando aparecía Aquel viejo rey se murió, viva el nuevo rey que apareció Así cantaban mis conocidos, sin ni siquiera haberme conocido ¡Suscríbete al canal!